¡Hola amigos! Estamos aquí camino al mejor... ¡Hola! Vamos a ir a la Feria del Molote Estamos bien contentas, bien emocionadas Y pues bueno, ahorita seguimos reportando ¡Molotes! 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 Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí muy contenta en la Feria del Molote en Cholula Y pues bueno, nada más les quiero compartir mi emoción Porque yo creo que los molotes son como la mejor comida que puede existir en la vida Son auténticamente poblanos Y pues bueno, después de mi cumpleaños yo creo que esta Feria es mi segunda fecha favorita en todo el año Entonces vamos adentro para que conozcamos un poquito más acerca de los molotes Bueno, ahorita vamos a dar un tour porque como pueden ver hay como varios puestos Vamos a ir a ver cuál se nos antoja más Vamos a ir a preguntar a la gente qué tal están los molotes, a ver cuáles nos recomiendan Entonces, síganme muchachos Si nos parece el molote joven, un segundo Y yo, eso es un molote Vean esta deliciosidad de queso molote, chicos Vetinga La verdad, yo también solamente me gusta el de papa con chicharrón Que no tenga queso porque, aunque ustedes no lo pueden creer El queso lo odio, lo aborrezco Y pues la crema también, pero a ver, vamos a ver los molotitos de acá Hola señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, gracias, aquí apuradas ¿Y qué molotitos nos recomienda? Están muy buenos los de huitlacocha y los de champiñón Como pueden ver, hay muchos puestos, de verdad yo no sé qué molote voy a escoger Me siento bien conflictuada, confundida, un poco ajetreada, ya saben Y bueno, acá tenemos otros molotitos A ver, ¿cuál es la especialidad de acá? ¿Molotes? No, 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 o sea, sí, pero ¿de qué sabor no los recomiendas? Todos, todos, todos son buenos Todos están muy buenos, pero en lo personal, mi favorito es de papa con quesillo ¿Papa con quesillo? Con quesillo no, pero con papa suena increíble Muchas gracias A ver, vamos a entrevistar aquí a alguien A ver, cuéntanos tu experiencia con los molotes ¿Qué te hace sentir cuando ves un molote? No, dice que le da risa, le da felicidad, ¿no? Yo creo que es algo bien alegre comerse un molote Te vamos a entrevistar acá a los amigos que se ven bien emocionados A ver, ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen la palabra molote? Molote, pues como un planteo típico de México Pero te da felicidad, tristeza, o sea, ¿qué provoca en ti, ya sabes? No, felicidad, la verdad, porque es algo muy rico Y más cuando no trae hambre, entonces es más padre y todo eso Pues ya saben, si traen hambre y quieren comer rico, gracias Vengan por un muy buen molote Y bueno, todavía nos faltan algunos puestos, amigos Se los juro que yo creo que nunca vamos a acabar Esto es como el paraíso Si yo me muriera y pudiera renacer en otro lado Renacería en el paraíso de los molotes Porque se los juro que si nunca los han probado Nunca los han consumido Va a cambiar su vida Se los juro, va a cambiar su vida Y bueno, vamos a entrevistar a una última persona Aquí, mis amigos Hasta me voy a sentar con ellos Amigos, buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿quién es el fan número uno de los molotes en esta mesa? Tú eres el fan número uno ¿Qué prefieres, un molote o a tu novia? Un molote Un molote, ven, así de fuerte está esta obsesión por los molotes Y pues bueno, muchas gracias muchachos, provechito Y bueno, por fin elegimos molotes Estamos en los molotes julios o julios Estamos con la señora Albina Tezca Con Albina Albina, ¿por qué tus molotes? ¿Por qué crees que escogí tus molotes? Pues no sé, a lo mejor porque son los mejores Acá la señora Albina ya lo declaró Son los mejores Y bueno, yo les voy a pedir uno de papita Con chicharrón sin queso Sin queso es muy importante, por favor Se lo encargo Y bueno, ahorita les voy a enseñar mi molote Para que se mueran de envidia Para que se mueran de gusto Y pues para que se vengan a dar una promeneada Aquí en la Feria del Molote Y bueno, espero que la verdad Se vengan a dar una vuelta a la Feria del Molote Y si no es este año o el próximo año La verdad es que también venimos a cazar pokémons Pero no encontramos ninguno Pero bueno, espero que les haya gustado Vengan a comer, a engordar Yo ya me voy a echar una siestita Porque me dio el mal del puerco Entonces creo que es justo y necesario Justo y necesario, amigos En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo